Dice que no te quiere, pero tú a mí me prefieres Que tú me llamas cuando me necesitas Cuando ese cabrón te deja solita Ella siempre me llama cuando está sola Me dice que ese cabrón se peleó con ella Tú sabes que conmigo estás seguro Él te dice que te llama solo duro Ella siempre me llama cuando está sola Me dice que ese cabrón se peleó con ella Tú sabes que conmigo estás seguro Él te dice que te llama solo duro Le gusta cuando le canto Se olvida de todo lo malo, lo que le ha pasado Vente conmigo y deja ese bobo un lado Que no te merece, que yo te ofrezco La felicidad que nunca te ofreció Que tu mente te poseyó Que no tiene que me mueve loco Nunca dejo de pensar tampoco Esa noche que te hice en mí Que quitaba mi nombre, que rico Lloraba la llama en fuego Del calor de tu piel y viento Se sabe de lejos la miel en tu boca Tu respiración que me choca Se cierra los ojos cuando le paso la boca Por la mariposa que te tiene por dentro Haciéndole decir mi nombre Que eres mi jaina y yo soy tu hombre El que corresponde Yo soy como el diablo y ella demonia Se mete en mis venas Mi alma se esconde y roya otro ron Le paso en la boca, tocamos el cielo Y luego pa' donde la llevo Mi cuarto se pone el dedo en la boca Y luego me dice que no hable más Que lo quiere duro fumándote puro Hacemos maldad de lo oscuro Luego te convierto en mi mujer Llévate a la luna como ayer Ella siempre me llama cuando está sola Me dice que ese cabrón se peleó con ella Tu sabes que conmigo estás seguro Él te dice que te llama solo duro M.C.T.S. Ella siempre me llama cuando está sola Me dice que ese cabrón se peleó con ella Tu sabes que conmigo estás seguro Él te dice que te llama solo duro M.C.T.S. Hey mamacita quiero yo confesarte Que tengo tantas ganas de amarte Que me gusta así que haré todo lo posible Para enamorarte Es que yo soñarte se ha convertido en mi vicio En la noche suena mi celular Me pregunta baby tú te vas a jalar Pues claro bebecita que a ti te gustan Como yo te complazco verdad Que en tu alcoba te hago el primero Vengo en tu boca uno dos al tercero Olvídate de ese cabrón Que esta noche no complace a mí baby A mí no me importa cuántas horas serán Pero contigo mis ganas se van y vienen Baby que tú me tienes crazy Si a él no lo quieres como a mí Él te da todo pero no te hace feliz Yo te hago feliz y además te hago venir Que cada vez que necesites Llames a este M.C. No te preocupes por él Si no preocúpate por ti Que esta noche será de nosotros De un lado al otro Que yo soy tuyo y tú mío Cuando quieras más solo dame un call por el celo Dice que no te quiere Pero tú a mí me prefieres Que tú me llamas cuando me necesitas Cuando ese cabrón te deja solita Ella siempre me llama cuando está sola Me dice que ese cabrón se peleó con ella Tú sabes que conmigo estás seguro Él te dice que te llamas solo duro Ella siempre me llama cuando está sola Me dice que ese cabrón se peleó con ella Tú sabes que conmigo estás seguro Él te dice que te llamas solo duro Él siempre me llama, me tira por Waxi Baby él es un bobo y yo soy tu papi Yo nunca me quito, yo soy tu loquito Te jalo por pelo, te quito la ropa Te tiro en la cama, te beso la boca Te hago la pose, lo hacemos de día y de noche Ella dice que le encanta mi flow violento Dice que conmigo disfruta el momento Yo la trato bien, él la trata mal Pero diré que conmigo tú tienes un historial Pero nadie sabe lo que hacemos Pasamos el rato y nos complacemos Aunque eres ajena, ese bobo da pena Tú eres la musa que corre por mis venas Estoy adicto en la forma que lo haces Yo me capo contigo, pase lo que pase Baby yo soy real, no vengo con disfraze Si ese bobo quiere, quiera Lo buscamos, lo arrebatamos Yo te llevo en aquel lugar Donde por primera vez Yo te hice mi mujer Conversando con la luna Hasta el amanecer Haciendo el amor una y otra vez Una y otra vez El Invencible Baby Ella siempre me llama cuando está sola Me dice que ese cabrón se peleó con ella Tú sabes que conmigo estás seguro Él te dice que te llama solo dudo Ella siempre me llama cuando está sola Me dice que ese cabrón se peleó con ella Tú sabes que conmigo estás seguro Él te dice que te llama solo dudo Oye Baby Tú sabes que Cada vez que ese cabrón te trata mal Tiene mi número Solo damos una llamada Que yo llego de inmediato Y te hago olvidar MC Jesse Baby El que te llega cada vez que tú me amas G. Brams Tú sabes cómo lo hacemos Oye Baby Y ya tú me conoces Ronnie El Invencible Y el productor y compositor de Muchos de tus artistas favoritos Oíste Baby Maxo El dueño de este negocio S.E.K.Beats La electricidad Sh Founders Tiene mi número La electricidad Lo que he visto Yo soy Música Y ya tú Qu slowly ей Tiene mi número ihuatlante S.E.K.Beats Am D La electricidad Y